Bueno, es hora Yo sé que veníamos muy arriba Pero es hora de cortar la salsa porque Simplemente como que no pega Lo he intentado, lo he intentado Sé que lo he intentado, pero es que no pega No puede ¿Pero qué pasó con la cámara, bro? ¿Qué pasó con la cámara? ¿Ah? ¿La cámara está bien? Un momento Bueno Estábamos Estábamos Ah, claro, por ir al puente Tenchi Que creo que era el puente de los vientos o algo así Vientos huracanes, no me acuerdo Pero La suerte la tenemos, así que let's go Vamos a ir Oh Vientos Igual voy a agarrar la que está en el camino nomás Porque Perla tontón Perfecto Porque Básicamente ya hice todas las Los pedidos, creo Esquita de ninja por seis Y creo que las perlas tontón están simplemente así en el piso No están tipo escondidas O por lo menos no he encontrado ningunas Escondidas en los arbustos Y nada Y algo tonificante Y algo tonificante Y algo tonificante Un poco Bien ¿Vamos a que Puedes ir a la edición de los destinos? Antes de llegarse a nuestro destino Esquimbre, tenemos que hacer algo que deberíamos nosotros ¿Vamos a la edición de los tiempos? De algo que nos iba a dar un combate aquí para ver de qué estamos hechos. Un combate. Cada uno de nosotros elige a un compañero y todos juntos simularemos un combate. Naruto y Sai estarán en uno de los equipos y Sakura y yo en el otro. Espera que yo trabaje con él. Estoy impaciente. Aprovecharé para hacerme una idea de vuestros estilos de lucha. El éxito de la misión depende de lo bien que trabajéis en equipo, así que quiero que los tres os los temáis en serio. Brokai. A ver, con velocidad de recuperación de la barra, no se puede reaccionar la barra de equipo. Recorde un momento. Es un segundo. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, ¿dónde está? Ah, ¿dónde está? Adiós. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ah! ¡Ahhh! oh wow, Sagi esta ahi boludo, no sale que viene bel ice esta dando una paliza terrible Hijo de puta No tengo mi chat Quiero empezar con no Empecé como a la mierda Empecé muy mal Empecé muy mal Empecé muy mal Ahí está hermano ¿Por qué? Casi Perdón, demoré porque estaba Agus es un nuevo seguidor Muchísimas gracias, bienvenido O bienvenida, por favor Manifiestas en el chat así Te conozco Muchísimas gracias por su juego No puedo llegar a la Dama Rasengan Con él creo ¡Oh! ¡Oh, Dama Rasengan! No le da, tú Ahora carga un poco Vos hay, vamos arriba, loco Estás tomando unas vacaciones terribles Sakura ya salió como 500 veces ¡Ah! Me voy a. No, no importa Siendo lo demás Bueno, por eso exalejo que le naturalmente me voy a acabar a la trompada ¡Oh, oh! Pero bueno A ver si me permite un agarre Pero bueno, pero bueno Está chetadísimo Está chetadísimo este hombre Está hasta conchudo de mierda Olídate Estoy horrible en esta pelea, la verdad Me imagino que ni siquiera A B, bueno, sí, está bien Acepto un B porque la verdad estuve fiero Me levantó Me levantó muchas trompadas, la verdad No te iba a mentir ¿Qué tal ha estado eso? Ha estado cerca, pero no es suficiente, es verdad Uf Toma Me sorprende que vos, Naruto, no sepas Que es un Kagebushin cuando Vamos, yo soy el maestro de Kagebushin Ya veo Gracias a este combate, ahora me hago una idea De los puntos fuertes de cada uno Tienes idea de lo que quiere decir la palabra camarada Pues sí lo sé Estúpido ¿Por qué no me has ayudado más antes? Es que de verdad, es que nunca salió, la verdad Si me hubieras echado una mano Eso significa que mecánicamente el juego te está diciendo que Como, como, o sea, te está transmitiendo lo que te transmitió el anime Como que realmente no ayudaba, no trabajaba en equipo Eso está muy bueno, si te corres a pensar Si te hubiera echado una mano, habríamos ganado No estoy tan seguro de ello No tiene sentido luchar a la vez Y a la vez cubrir a alguien que ha perdido los estribos Al ayudar a alguien así, solo conseguiría ponerme yo también en peligro ¿Cómo? En serio No culpes de tus defectos a los demás Esta derrota ha sido tan solo resultado de tus propias acciones Pero bueno Se lava las manos totalmente Nunca te aceptaré como camarada ¿Qué habría hecho Sasuke? Pero bueno Terrible ¿Crees que te habría cubierto? Quiero decir, a él Si lo consideras un camarada, ¿no? Aunque no sé si se puede llamar camarada Alguien que traicionó a todo su pueblo Es verdad Es verdad Es verdad Duele, pero es verdad Es verdad Si es por salvar a un camarada, haré todo lo que haga falta Aunque sea sin... Aunque signifique un idioma a ti Bien, Naruto Bien Madurando ahí, pum Está bien Aquí se acaba esto Pongamos de nuevo en marcha Ok, vámonos Sí, señor Es verdad Es que poco se habla de la traición que nos mandó Que nos mandó Sasuke Yo lo entiendo Que quiere salvarlo y todo Pero bueno A ver, esperen que quiero ver ¡Ajá! Una perla Una perla Una perla tontón ¿Hay alguna otra más por acá? No, no Que veo muchas cosas No voy a ir a lootear todas las cosas que están en el piso Pero Por lo menos las perlas que están en el camino Ya que estamos en los agarrados No sé si voy a verlas todas Pero las canas y sin más Oh, perla tontón Pero bueno ¿Cómo estamos? Ya que Ya que se fue volando Acá está Ya casi hemos llegado al puente Tenchi Vale Vale Te casamos un rato Sentados en el mismo camino Claro Ahora me gustaría que todos contarles algo sobre vosotros Cómo os llamáis Cuáles son Vuestros sueños Cosas así Mi nombre es Sasuke Hay muchas cosas que odio Pero no creo que eso importe Porque no hay casi nada que me guste Pero bueno Es que es un fucker a fuck Me parece absurdo hablar de sueños Eso no es más que una palabra Pero Lo que sí tengo es determinación Pretendo restaurar mi clan He jurado Matar a alguien En específico Si se acuerdan de la traducción en latino 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 Maldito seas Eres débil Sasuke Sasuke Hay algo que me gustaría saber ¿Qué? ¿Ellos dos eran amantes? ¿De verdad? ¿El qué? Dime ¿A qué se deben? Pero bueno Friends Muchísimas gracias por ese follow De verdad Bueno Bueno En realidad Muchísimas gracias por ese follow Bienvenido O bienvenida Dime a qué se deben Esos fuertes sentimientos De Naruto A ese Sasuke Realmente Hay un sex appeal Demasiado Demasiado poderoso Es que Sasuke Es más que un compañero De equipo Para Naruto Es como su hermano Tú también ¿Tú también tienes a alguien A quien consideras especial? ¿No? Si es así Deberías entender Sus sentimientos No 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 tengo a nadie Ahí salió la La alerta Muchas gracias No No tengo a nadie ¿Cómo? Ah Tito Calmate Pues a nada Supongo Muy bien ¿Nos vemos? Sai ¿Qué pasó? Cada vez que has dicho Algo malo Sobre Sasuke Me han dado ganas De darte un puñetazo La única razón Por la que no te he pegado Es porque ¿Eh? Es por lo que dijo Naruto ¿Qué dijo Naruto? Dijo que si era necesario Para rescatar a Sasuke Se uniría a ti Por una vez Estás siendo más indulgente Que yo Pero si puedes ayudarnos A recuperar a Sasuke No debo No debo No debo herirte Sakura Sakura Naruto Y tú Bueno Sakura Naruto Y tú Ahí No sé cómo decirlo Están siendo considerados Por sus sentimientos ¿No es así? ¿Por qué se siente Que esa sensación Que se siente ¿Por qué se siente Pero no me Me mandó un susurro A ver Perdón que Perdón Perdón Podés sacar El tener Una hora De follow Para 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 Gracias por ver el video. Está, te leí. El tema es de que no... No sé cómo sacarlo. O sea, para. Ay. Aguérdame un segundo. A ver cómo... Chat settings, me imagino. Automod, pa, pa, pa. Acá. Ahora deberías... Enable followers only mode for this room. Deberías... Debería de poder, ¿no? Debería de poder. Hello. Ahí está, perfecto. Disculpa, pero no... No sabía que lo tenía. O sea, no... No sabía que lo tenía. A ver, para. Porque en realidad... Perdón. ¿Te permitía escribir solamente... Si le dabas a... Si eras seguidor? ¿No podías escribir si no? Porque en realidad... Debería... Debería estar el chat para todo el mundo. Por eso te pregunto. Me pareció muy... Muy extraño. Claro. Ah, sí. O sea, te pide que sea seguidor para... Tenía que ser seguidor una hora. No te puedo creer. What the fuck? A ver, para. No, no debería ser así. En realidad... No sé. Espero que se haya quitado. Del todo. Este... Sí, sí, sí. Te pide que sea seguidor para hablar. No, pero nada que ver. No es así. No es por ahí. Para, para. Followers only chat. A ver. Ahí está. No sé cómo... No sé cómo se puso. Nada que ver. Está. Supuestamente está pagado. Gracias por avisarme. Gracias por avisarme. Porque la verdad que no... No era la idea. Estoy ahí obligando a la gente a... A que me siga. Nada que ver. Si esto es voluntario. Escuchame una cosa. Después tenés que tener una hora. Claro. Tenés que tener una hora de follow para poder... No. Claro. Al final soy un penal. Muchísimas gracias por avisarme, de verdad. Uh, pará. No tengo... What? ¿Se cayó esto? Decime que no. Decime que no, pa.